Bueno, hay un convenio de marco firmado con la Universidad de Pucallpa. Todo centro superior universitario tiene importante conocimiento de la ciencia, la tecnología en todos los ámbitos de la vida humana. Y qué mejor que la universidad participe junto con el sector agrario para desarrollar las capacidades de nuestros profesionales, tanto profesionales agrarios como profesionales del derecho, que nos permitan hacer un mejor trabajo en bien de la sociedad agraria de Ucayali. El convenio enmarca varios temas. Uno de ellos es, por ejemplo, que los trabajadores de la Dirección General de Agricultura puedan ir a la Universidad Privada de Pucallpa a estudiar una carrera profesional y, por supuesto, que la universidad le va a hacer un descuento de un 20%. También este convenio incluye que nuestros alumnos de la universidad puedan venir a la Dirección General de Agricultura a hacer sus prácticas preposicionales. Es muy importante. También otro punto importante es que los profesionales, tanto de la Universidad Privada de Pucallpa como también de la Dirección General de Agricultura, puedan, digamos, capacitar. Los docentes de la Universidad Privada de Pucallpa pueden capacitar a la Dirección General de Agricultura y también viceversa, ¿no? Los profesionales de la Dirección General de Agricultura también puedan capacitar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes en temas agrarios, en temas de actualidad, ¿no? Esa es la importancia que tiene nuestro convenio en marco con, digamos, entre la Universidad Privada de Pucallpa y la Dirección Regional de Agricultura. ¿Esa es en todas las especialidades? Esa es en todas las especialidades. Por ejemplo, nuestra universidad cuenta con cuatro carreras profesionales, como son Administración de Negocios, Ciencias Contables y Financieras, Derechos y Ciencias Políticas e Ingeniería de Sistemas.